Buenas, como esta? Si dígame que le puedo ayudar ¿Quieres masaje? Bueno claro, si lo podemos hacer Si todavía tengo tiempo, unos 20 minutos más o menos, es que yo estoy de salida ¿Va a querer? Ya, ok ¿Cuál es su nombre? Su número telefónico Y su correo electrónico, por favor ¿Para qué? Hacerle llegar a las piernas Muy bien Ahora, ¿Qué es lo que le está quejando más? ¿Qué le está doliendo más? ¿Qué parte del cuerpo le duele más? Espalda Brazos, piernas Cintura La espalda, las piernas Aquí toda la espalda Y los hombros ¿Alguna contractura muscular que tenga? No Ok Ok Bueno, entonces, iniciaremos con su masaje Va a ponerse la bata blanca que está allá, colgada De la cintura hacia abajo ¿Si? Ok Para yo poderle hacer el masaje ¿Si? No se preocupe Le voy a hacer bien Entonces, yo le espero A que se cambie ¿Si? Si, también los calcetines Muy bien Ya está listo Ya está listo Entonces, ahora voy a iniciar con su masaje ¿Si? Voy a utilizar esta crepa Es muy buena Ah, trata muy bien los músculos adoloridos Si Me dice que le duele más las piernas ¿Verdad? Ah, el pecho ¿Se está sintiendo bien? Si, el mi gato siempre está fastidiando Disculpe, Madrié, por favor No hay Si, también fueran sus Y en contra Mi gato En contra Disculpe, Madrié ¿Si? Mi gato Mi gato Mi gato Mi gato Mi gato y ¡Gracias! ¿Cómo se está sintiendo? ¿Mejor? Sí, estos Este masaje son especialmente para su pecho y sus hombros Que es lo que le está quejando más el dolor Sí, está bien, no se preocupe Yo entiendo Sí, oye, hay mucha bulla Es que los vecinos ya están todos en casa Yo ya estoy de salida ¡Gracias! ¡Gracias! Yo ya estoy de salida Siéntase bien, más bien disculpe al gatito que siempre está ahí, le voy a hacer acá esos hombros, acá también los hombros Respire, exhalen, respire, exhalen Respire, exhalen Respire, exhalen Si, ya está haciendo un poquito de calor pero el clima a veces hace calor y a veces hace frío hay que tener cuidado al salir de acá de casa hay que salir abrigado ya voy a sacar un chucaque a ver se siente mejor ok, la espalda me voy a enfocar acá en sus hombros que los tiene adoloridos si estás preocupado ah, bueno problemas que nunca faltan seguro en el trabajo familiar bueno entonces para esos problemas que mejor que un buen masaje nada mejor que un masaje es super gratificante para usted si ok hombros clavícula ahí ahí le gusta acá en esta parte le duele más ya veo vamos a trabajar esta zona entonces si le gusta la música es una música de relajación para que se sienta más acorde a la situación y se relaje más y más y más y más y más bueno a ver sombritos muy bien ahora el pecho hacia abajo un poco un poco su rostro así su frente su nariz su quijada el óvalo de su rostro eso le va a ser bien porque el rostro también tiende a tensarse un ratito más y acabamos si y y y y y y y ahora le voy a hacer por ultimo plumillo asi, esta bien? muy bien, puede ir a cambiarse amén 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 amén